Gracias Carolina, gracias Francis. Hoy quiero compartir con ustedes dos temas y es ¿Por qué tanto afán en una relación? ¿Qué lo motiva a tener tanto afán en esta relación? Y también cómo se han usado los fondos del Estado en las diferentes provincias, especialmente la de nosotros. Y por último, compartir el tema de poder comparar la energía limpia, el costo actual de la energía limpia versus lo que se hizo en Punta Catalina, tema que no pude terminar la semana pasada. Yo quiero que Producción me ponga, ¿Cómo estaba la deuda en el 2012? ¿Y cómo está la deuda ahora? En el 2012, que por cierto, esta deuda desde el 2004 al 2012 fue también duplicada. No, eso va luego, eso va luego, eso es de la nómina pública, eso es la nómina pública. 150 mil asalariados que van a votar por lo mismo. Yo quiero primero la deuda. Está bonito ese número. Sí, vamos a trabajar ese número. Y el Estado solamente tiene o soporta para sus fines unos 300 y pico de mil. Y recuerden el tema, ¿Por qué tanto afán en la reelección? Antes nosotros teníamos un presupuesto, estoy hablando del 2000, empezando el 2000, era de 70 mil millones de pesos. Bueno, lo dejó Leonel en ese momento con recuperación de las reservas, incluso más allá de la posibilidad. Hipólito la deja menos cero, la reserva, y ahí empieza el trastorno. Y también aumentó la deuda de casi 4 mil a 9 mil. A 9 mil. Prácticamente la duplicó. Y ahora, en el 2012, era un presupuesto todavía... Manejado. Relativamente pequeño. Pero ya, ahora en el 2019, estamos en un presupuesto de 927 mil millones de pesos. ¿Cuánto? 927 mil millones de pesos. Que con un poquitito ya se va a un billón de millones de pesos. Que serían 55 billones de pesos. Que prácticamente la calculadora le da trabajo. Yo no sé qué. Le da trabajo eso. Pero, la deuda que había en el 2012, que después de Hipólito entra a Leonel esos 4 años, esos 8 años, y la deja en 19 mil 463 millones de dólares. Y ese señor que ustedes ven abajo, a la mano derecha, y también lo ven arriba, a la mano izquierda. Arriba era cuando él criticaba. Abajo es cuando él está actuando. Actualmente, la deuda no consolidada, ahí no está la deuda del Banco Central, ni está la deuda de los fondos de pensiones, ni está la deuda con los empresarios, ni está la deuda pendiente con los suplidores. Y está el dinero que se maneja sin cumplimiento de normas. La tiene, señores, en 38 mil 963 millones de dólares. Eso es en 7 años. Y hasta el 12. Ha duplicado. Hasta el 12, era desde el 1844. Ha duplicado. Sí, sí. Y él ha agarrado más de lo que ha llevado el Estado. Junto todos los gobiernos, juntos, ¿eh? Los 55. Los 55 gobiernos juntos. Si usted lo acumula, un solo señor en 7 años, un solo gobernante en 7 años, ¿Cumplimos o no cumplimos? Ha tomado, prestado, más que todos los presidentes juntos que ha tenido la vida democrática del país. Ahí está el interés de la reelección. Es un presupuesto, ahora en el 19, de 927 mil millones de dólares. Ustedes se han puesto, se han detenido a pensar en esto. Y no es real esa forma. No, 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 no. Eso no es real. No, no, no. Es que, de acuerdo a los economistas, cuando usted mezcla la consolidada, la pública y la privada, eso ya está rondando los 60 mil millones de dólares. Porque solamente el Banco Central debe 12 mil millones de dólares. Solamente. Y si le agregamos a esos 39, esos 12 del Banco Central, estamos llegando a 51. Y si le agregamos fondos de pensiones, y si le agregamos suplidores, y si le agregamos empresarios, estamos llegando cerca a los 60 mil millones de dólares de deuda. Que no es el per cápita de nosotros. Por eso que están tan atariados. El Producto Interno Bruto de nosotros es un Producto Interno Bruto que alcanza 82 mil millones de dólares. Y no es verdad que temo de que en un 55, 52 por ciento. No, no, no. Estamos ya en un 60 por ciento del Producto Interno Bruto ya consumido en el país. Y ahora, en estos primeros meses, Francis y Carolina, de los recaudados, el 54 por ciento ha ido a pagar deuda e intereses. El 54 por ciento. Tenemos la deuda aumentada. Bueno. Claro, entonces, ¿por qué ese interés tan grande de querer reelegirse? Señores, los líos son tan grandes. Los intereses son tan grandes. Las avaricias son tan grandes. Que un funcionario del PLD se atrevió a decir en Estados Unidos, en Nueva York, no sé si es vicecónsul o cónsul, que Danilo se reelige o muere. Ay, Dios mío. Así mismo lo dijo. Ah, pues está llevando al país a un amigo. Se reelige o muere. Así mismo lo dijo. Pero por ese tema. Por el tema de todo lo que implica el manejo de esos presupuestos, con la verdad que le han dicho los organismos internacionales, que aquí se pierde en corrupción 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto, para que usted lo entienda, es prácticamente igual que lo que se invierte en educación, se va en corrupción, en clientelismo. Ahora yo quiero que me pongan la nómina pública, la nómina pública, la última, la nómina pública, que en el 12... El Estado tiene un tamaño de unos 300 y algo, y la han llevado a 650. En el 12, ese era el tamaño, ¿verdad?, de los empleados. Lo que hacen una función. 300 y pico, ¿verdad?, lo que hacen una función. Ahora, tú vas a cualquier ministerio, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, no hay un rincón que no tenga un escritorio con dos señoras ahí, juntas. Sí, sí, no, pero los que están ahí chateando. ¿Y tú sabes lo que yo he visto? Esto. Uno que viene y se pone ahí, y te hace así el documentico. Sí, sí, sí. Y lo mira, y yo observándolo, ¿qué será lo que está viendo? No, 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 él no mira nada. Y hace así, después de hacer... Él no mira nada, no, no. ¿A su cómo? Él no mira nada. Y yo entre mí, la verdad que le están buscando ocupación a esto. Y de ahí, tú me mandas, Carolina, al incumbente, y entonces el incumbente no me puede recibir. Que me pongan el de la nómina pública, que me pongan el de la nómina pública de los empleados. El primero que puso, que yo dije que me lo pusieran después. ¿Qué sucede? Usted va a Cancillería, y no son dos que hay por escritorio, son tres. Y me decía a mí una empleada de veintitantos años de... ¿Ese? Sí. Observen ustedes ahí. Me decía a mí una empleada de veintitantos años de la Contraduría, que qué es lo que pasa, que llegan dos o tres muchachas, o hombres... ¿Qué bonitas que son? Bonitos, bonitas. Y de pronto están por encima de todo el que estaba ahí de veintitrenta años. Con noventa y ciento veinticin. Y que de pronto están en una oficina por allá que ni se sabe qué es lo que están haciendo. Entonces, miren ustedes, en el dos mil doce, la nómina pública era de trescientos treinta y seis mil empleados. Usted dice, bueno, diez millones de personas, trescientos treinta y tres mil empleados. Me da una media más o menos que se puede trabajar en asuntos de eficiencia, de Estado, de empleomanía, de trabajo. Señores, y esa nómina fue creciendo a medida que entró Danilo al poder. Cuando llegó Danilo al poder, óigame lo que pasa apenas dos años después. De trescientos treinta y seis pasa a cuatrocientos cuarenta y un mil empleados. Pero en el dieciséis, que había campaña política, eso pasa a quinientos cincuenta mil. Y ahora en el diecinueve a seiscientos cincuenta mil. El Estado se ha convertido en el principal generador de empleo, pero empleo de mala calidad en su mayoría. Y cuando eso pasa es porque la economía anda mal. La parte de la base empresarial no se está desarrollando. Y cuando usted tiene esos resultados, simplemente me hablan de clientelismo. En el doce, habían veintinueve, casi treinta empleados públicos por cada un millón de habitantes, por cada mil habitantes. Y ahora el asunto es que estamos en sesenta empleados públicos por cada mil habitantes. La media de América Latina es de quince empleados, Francia y de dieciséis. Nosotros la tenemos cuatro veces, la media de América Latina. O la media de un país desarrollado la tenemos cuatro y cinco veces en asunto de empleo. ¿Por qué tanto interés y tanto deseo, señores, de reelegirse, de querer estar en el Estado? Y lo que cuesta es. Sin una solución a los problemas básicos. Todo estriba que se debe a un interés particular de tratar de mantenerse en el poder a toda costa, para mantener en secreto todo lo que ha pasado con la administración de esos recursos. Cuando usted suma todo el presupuesto que se han usado en esos siete años, le dan cifras que prácticamente no entran en el cerebro humano así tan fácil en un pueblo llano. Son cifras que sobrepasan los billones de billones. Son cifras alarmantes. Y cuando usted dice que nos hemos endeudado en casi veinte mil millones de dólares en apenas siete años, eso es algo pasmoso. Y cuando usted ve que no hay una solución a ningún problema básico resuelto de nuestro país. Y nos afecta a todos. Y las pocas inversiones que se hacen, se hacen en otros lugares, se hacen en las ciudades, el 85% de ellas. Y nos deja a la provincia, por ejemplo, sin el asfaltado de las calles, sin el agua potable de muchísimos sectores que vienen padeciendo veinte años necesidades de agua, sin los puentes que necesita esta urbe para desarrollarse, sin las condiciones del alumbrado. Miren este caso de Punta Catalina, ya pasa un mes que está fuera de servicio. Y se dice que las vibraciones dañaron un generador, que ahora vienen más inversiones entonces, y sobrepasan los tres mil millones de dólares. Y todavía no hay una solución a la problemática energética nacional. Ahí la necesidad de nosotros saber qué es clientelismo, qué es politiquería barata para mantener a la población, y qué es inversión en el Estado. Inversión en cada uno de los ciudadanos, en mejorar su calidad de vida, en atender sus necesidades, y solucionar la problemática colectiva de un pueblo, de una nación, de un municipio. Es que necesitamos con urgencia cambiar ese modelo económico obsoleto, que simplemente sirve de tragamoneda, de tragar y tragar, y todo el mundo coger, y todo lo que están coger y coger. Disminuyendo las posibilidades de aquellos que esperan soluciones. Y a todos nos atañe la necesidad de cambiar y de presentar una oferta electoral que nos pueda brindar una mejor administración del Estado. Que nos pueda brindar una calidad de la inversión que vaya dirigida a desarrollar verdaderamente a nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Julio. Hasta nuestros tatranietos deben. Saber que debemos trabajar duro. Y eso se complace. Pueblo, yo pregunto, ¿eso hay que complacerlo? No, de ninguna manera. Y es verdad que estamos obligados a hacer lo que dice Amarante Mare. Creo que detrás de este endeudamiento gigantesco que tenemos como país, es lo que está incentivando de manera feroz que el presidente Medina continúe en el poder. Porque me imagino yo, no que se quede el PLD, Lionel, Amarante, todos los que están haciendo sus precandidaturas y que quieren ser candidatos. Si no, que llegue la oposición o que llegue una oposición, vamos a decir, que diga cuál es el caso, cuál es nuestra situación real con el tema del endeudamiento en República Dominicana. Porque aquí no se habla de deuda. O sea, a través del gobierno ni de los medios a nivel nacional se escucha muy poco datos como esto, pero no un ataque, vamos a decir, permanente a algo tan grave como tú estar endeudado y no tener la capacidad de pago como estado. Y las generaciones, los hijos y los nietos y los bisnietos. Esa es un problema social terrible. Otro tema que queremos... Hay que volver a pausa. Tenemos que ir a la pausa. Fuevamos a la pausa y entramos con el segundo tema que estaremos tratando con ustedes. Gracias.